Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre el bicicloss sonsoneño, que sueña con su pista de bicicloss para el potenciamiento de sus deportistas. La Administración Municipal de Sonson y la Institución Educativa Técnico Industrial retomaron diálogos para hacer posible la adecuación de la pista de bicicloss del municipio sobre la base de la existente, pero que requiere de una importante intervención para ponerla en funcionamiento. Claro, se necesitan muchos recursos, mucho material como lo es la tierra, el limo y también de maquinaria y recurso humano, que es lo principal. Pues estamos buscando la forma de conseguirnos ese material en la forma de donación, ya que es un poquito costoso el traslado, el material como tal. Se está encontrando la posibilidad, por ahí ya hemos conseguido un material considerable. De igual forma, seguimos en la tarea de buscar apoyo, de seguir obteniendo esos recursos que son tan necesarios. Sí, es demasiado importante lo que se ha logrado. Es algo que veníamos buscando hace tiempo, es un sueño cumplido. Igual hay que trabajar mucho. Es de resaltar la labor del alcalde que nos ha apoyado en todo este proceso, también el compromiso de los padres de familia. Mencionando o resaltando también la labor de un concejal que nos ha apoyado en este proceso, muy buena gestión ha realizado. Para el señor Víctor Gallego, muchas gracias y vamos para adelante, vamos a seguir creciendo. Con la puesta en funcionamiento de esta pista, se espera que continúe fortaleciendo el Bicicross en Sonzón, teniendo en cuenta que desde años anteriores, esta disciplina ha conseguido importantes logros. El impacto sería fundamental, sería muy importante, ya que afortunadamente hemos impactado positivamente sin tener la pista. Cuando la tengamos, creo que va a ser todavía más grande ese impacto, porque podremos facilitar el desarrollo de nuestros deportistas ya a nivel competitivo y también podremos desarrollar eventos, lo cual nos podría permitir tener ingresos, no solo económicos, sino también a nivel turístico. Muchos beneficios traería el tener la pista en nuestro municipio. Si tenemos inscripciones permanentes, pueden comunicarse al número 321-820-6018 o en la dirección técnica de deportes.